¿Cuántos segundos? Para que las chicas empiecen su rutina Sigan posando, muñecas, sigan posando Un reconocimiento para la que pose mejor esta noche ¿Ok, listas? ¡En pose! ¡Vamos! ¡Chicas, vayan! ¡Pues además! ¡Muño, me alemar! ¡Porque me alemar! ¡Pues ya habló! ¡Buenos días! y 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 ¡Suscríbete al canal!